Este lunes en el IF. Es el IM Emiroglú, acusado de intento de homicidio premeditado con arma de fuego, cumplirá una sentencia de 20 años de prisión. Tendrá tiempo de sobra, 20 años para arrepentirse. De lunes a viernes 18.40 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.